Oigan mis queridísimos amigos, pues se estrenó por fin Papás por Conveniencia que vino a sustituir Fugitivas en busca de la libertad, una telenovela de Televisa producida por Rocio Campo y pues que se acaba de estrenar amigos apenas este 21 de octubre de este año 2024 a través de La Señal de las Estrellas, pues una telenovela amigos que La verdad a mí me causó emoción el que varios de los cantantes y actores que habían sido protagonistas de telenovelas infantiles y algunos del programa de talentos de Código Fama, pues los llamaron para esta telenovela amigos personajes como Daniela Luján, Martín Rica, María Chacón, Miguel Martínez, ¿Quién más? Imano Landeta, Cherlín, o sea personajes amigos que fueron actores infantiles, figuras infantiles muy queridas en el mundo del espectáculo y que este pues Rocio Campo los une en esta telenovela Papás por Conveniencia y como que eso le da un elemento mágico que nos invita a ver la telenovela a todos esos que fuimos fans de telenovelas infantiles y juveniles de los 2000 y que a través de ellas y los realities como Código Fama pues supimos de ellos amigos, la verdad a mí me encanta el trabajo actoral de Jonathan Becerra aunque debo aceptar que el personaje que le dieron no me gusta nada ni como es físicamente su personaje ni el villano pero bueno, está iniciando, vamos a ver qué pasa después los personajes pues principales ya con más peso amigos recaen en Ariadne Díaz y José Ron y pues también participa Ferdinando Valencia que es de mis actores favoritos África Zavala, Horacio Pancheri, Lambada García que yo tenía muchas ganas de ver como actor y también Leticia Perdigón, Ernesto Laguardia, Cecilia Gabriela y Adriana Fonseca puros actores que son muy queridos amigos, yo también tenía muchas ganas de volver a ver en televisión a Imano Landeta y qué bueno que lo convencieron amigos, yo siento que es el mejor ingrediente el mejor este gancho que pudo utilizar Rocío Campo para su telenovela el meter a estos personajes que han sido tan queridos y que se les recuerda con tanta nostalgia amigos yo, fan de Daniela Luján, de Martín Rica, de María Chacón, me encanta Miguel Martínez entonces, no, no, no amigos, no se pueden perder papás por conveniencia véanla, Ariadne está en un personaje hermoso me ha encantado lo que he visto de Lambada García es como un chavo ahí muy sinvergüenza entonces está bonito su personaje pues una historia amigos, muy esperada desde que la anunciaron desde el año pasado ya se empezaba a hablar un poco de que iban a hacer esta telenovela y este pues ya este año se habló mucho los personajes empezaron a hacer mucha promoción en sus redes sociales salían muchas, muchos, muchos videos, shorts y este Reels hablando de papás por conveniencia y pues todo el mundo estaba así como que todos los fans de las novelas de los 2000 estábamos esperando que iniciara y pues finalmente se nos hizo realidad amigos pues este 21 de octubre se estrenó papás por conveniencia por aquí amigos les tengo el dato del rating se estrenó con una audiencia de 2.7 millones de telespectadores o sea que le fue bien amigos le fue bien tener en la pantalla casi 3 millones de personas viendo este estreno la verdad muy bien muy bien y se espera que el rating siga subiendo obviamente amigos como participan muchos cantantes pues se ha lanzado un disco que pues va a ser la banda sonora de esta telenovela y fue lanzado por la compañía Warner Music México el 11 de octubre se adelantó en todas las plataformas digitales y pues vamos a estar disfrutando de canciones cantadas por Daniela Luján Martín Rica Ariane Díaz María Chacón obviamente Miguel Martínez Jonathan Becerra no hombre va a ser una chulada de canciones les va a ir gustando mucho porque son muy bonitas todas las telenovelas todas las canciones de esta telenovela perdón esa es mi crítica al inicio de Papás por conveniencia empezó muy bien muy ágil muy padres todos los personajes y esperemos se ponga más buena todavía gracias amigos y me gustaría que nos comentaran si la están viendo y si les está gustando que piensan de Papás por conveniencia cuéntenoslo todo amigos aquí ya saben que nosotros siempre leemos sus comentarios dejen su like y suscríbanse nos vemos en la próxima ¡Gracias!